Behemoth recientemente comenzó a vender osos de peluche negros en su tienda web con la intención de donar las ganancias a la sucursal polaca de UNICEF. Behemoth reunió todo el dinero, trató de donarlo a través de un programa específico dentro de UNICEF, y fue rechazado debido a, según la entidad, la naturaleza de los mensajes que acompañan a los productos que venden. La persona a cargo del Instagram de la webstore de Behemoth publicó el siguiente mensaje que recibieron como respuesta, seguido de un descargo. Sobre nuestra acción de caridad y dar los ingresos de los peluches a UNICEF Polonia. Quería hacerlo y participar en su acción Empresa con un Corazón. Dejo adjunta la respuesta que acabo de recibir. Traducido, dice, Muchas gracias por su interés en nuestra organización y su voluntad de unirse al programa Empresa con Corazón. De acuerdo con sus regulaciones, cada entidad que solicite participar en el programa está sujeta a verificación en cuanto a riesgos potenciales relacionados con el establecimiento de la cooperación. Lamentablemente, queremos informarles que debido a la naturaleza de los mensajes que acompañan los productos que venden, no podemos calificarlo para participar en este programa en particular. Qué vergüenza, UNICEF Polonia. Estoy totalmente sin palabras. ¿Realmente quieren ayudar a los niños de ahí afuera? Afortunadamente, hay otras fundaciones que aceptarán el dinero para los niños. ¿Pueden sugerir alguna? Por otro lado, Nergal publicó. Porque somos parte de esa fuerza que quiere el mal, pero produce el bien. UNICEF Polonia, qué vergüenza. Mucho amor a los fans por donar y apoyar el caso. Puedes estar seguro de que gastaremos esos fondos en caridad, cuyo detalle y prueba publicaremos en breve.